Música Bueno y atención porque llegaron las modelos Bic y Z Aquí tiene la mano izquierda, está el baño para que por favor te cambies Vale ¿Está ocupada? Dígame ¿Ya llegaron todas? Hay una que se está cambiando y me falta otra ¿Están listas? No, pero hay que pitarte la boca ¿Quién? Amiga, por favor, cámbiate Ya el cliente está de arriba, apúrate ¡Pero apúrate! Dios mío A ver, Roberto Roberto, deja de comer Está trabajando, va a aparecer un retardo para que maquille No para que comas Qué fastidio con este señor Ustedes no saben que cuando hay un casting No pueden ponerse crema Ni ponerse perfume ¿Ustedes no saben eso? ¿Pues tú ya estás en la academia? No, yo ya no estoy en la academia Ah, ¿tú estás empezando? Ah, porque estás en el casting ¿Qué haces aquí? No entiendo Francia, ¿me puedes explicar qué haces aquí? Estás amable Bueno, por la tipo de... Yo te dije a ti que tenés que estar que graduadas No puede ser una novata que tenés tres semanas acá Sí, pero... Yo ahorita en un casting No le voy a explicar a ella Que no se pueden poner ni perfume ni crema No puedo O sea, de verdad que te puedes ir para tu casa Y tú estás a punto de estar lista De verdad que no te soporto ya Ya estás vieja ya Hostidio Amiga, apúrate Que yo llego al cliente ¿Cómo está la muchacha? Aquí está, aquí está la muchacha ¿Dónde está? Dinora, por favor ¿Se le hagan mucho al crema un poquito? No ¿Tú puedes traducirle a ella? ¿Quién es ella? Ella es Dinora Acabo de decirlo Hola, ¿cómo estás? Encantada Amiga, acabo de explicarle a ellas Que no se puede poner ni crema Ni perfume Claro, no puedo explicar en este momento ¿Por qué no? Porque estamos en ver el casting Tengo el cliente allá arriba Y no puedo perder mi tiempo O sea, si ustedes son profesionales Yo te he dicho que además Apura a gente que esté graduada Que sea profesional Si ustedes son profesionales En este momento no lo puedo explicar Y me van a... Tienen por qué preguntar Que por qué no se usa crema Ni perfume De verdad que no entiendo Y a veces tampoco se pone desodorante Porque la pieza la pueden manchar Y apúrense Le voy para arriba Chao Hola Buenas ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Por qué estás llegando tan tarde? Bueno, mi papá Antes habló con Gisela Bueno, pero si no tiene nada que ver Háganme el favor Y cambies ahí en el baño Y venga que vamos a hacer la... O sea, de verdad que no entiendo ¿Qué se cree? Mi papá habló con Gisela Ajá, ¿y? Ajá, Gisela Ok, estoy cortado ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, cremos que él tenía que atender, le sacaría a los misiones. Yo no voy a tirar un casting, donde una de las participantes estaba en algo como el cliente, que parecía a las chicas, ¿sabes? Y luego la puerta y la chamana, tú, o sea. ¿Y por qué ustedes se visten? ¿El casting no ha terminado yo solo? No, perdón. ¿Tú te viste? ¿Tú también? Es que yo conmigo hace mucho tiempo, ya no me gusta problema. No sé, no me ha sido. Es que el señor le pensé, y no es que seas alto gencio o no. Esto es una falta de respeto, yo dejo de hacer mis cosas para ir para acá. Y encuentro este show aquí entre ellos todos, aparte de que estabas diciendo algo en el oído cuando estábamos aquí desfilando. Pues tú has visto esto, mira esta cicatriz. El hecho es que él diga que tú estás operada, no quiere decir que ella está seria. Voy a llegar a tocar y se mete un golpe. Ay, mamá. No te voy a llamar con esta persona aquí. No, lo voy a hacer a Francia, que no te llame más nunca, porque me da vergüenza también con él. ¿Cómo te va a dar vergüenza? ¿No te da pena que él le hable así a uno? Pero es que te estoy diciendo, amor. Estoy diciendo que no me sirve. ¿Cómo te mandan a ti para acá? Ven, sube, sube, ven. Pero ¿qué me hace? ¡Toma! Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Sube, vente, 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 para que te pongas al lado de ella, para ver realmente. Última vez que te lo dijo, ven acá. Tú ves aquello que está allá, mira, ven acá, ven acá. ¡Mira! ¡Dile, dile, dile! ¡Vente, voltea! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Bienvenida qué locura! ¡Mira! ¡Ay! ¡Cáiste! 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 ¡Malvada! Pero que tiene que ver Mira, oye Tú no sabes así Ay, malvada, no te piques Ay, no, ya Estaba sabiendo quién eres tú